Retazos tejiendo sueños es la muestra que la Fundación María Sanford Dance presenta a los asistentes que disfrutarán de la danza aérea como espectáculo cargado de color y figuras acrobáticas donde el aire es cómplice. Además, los bailarines enseñarán su manejo del ballet clásico y otros ritmos que los identifican. Retazos es una muestra artística con la transparencia del quehacer diario de María Sanford Dance, Escuela Facilitadora de Sueños. Teatro Jorge Isaacs, diciembre 15, 7 p.m. Seis cuadros de mucha danza y mucho ritmo. No se lo pueden perder. Para esta presentación cuentan con la participación del coreógrafo y bailarín Rubén Rodríguez, una de las figuras más importantes de la danza moderna y contemporánea en Cuba.